En 2022 encontramos nuevas formas de seguir a Jesús juntos a través de las barreras. Cuando nos reunimos, nos animamos y equipamos para experimentar el reino de Dios. La pandemia del COVID-19 aumentó la sensación de distancia y separación entre nosotros, así que con gozo nos reunimos para Indonesia 2022, la asamblea número 17 del CMM. Participaron 720 hermanos y hermanas de 46 países. Las iglesias de Indonesia nos recibieron con generosidad y alegría para la asamblea reunida y dispersa. Los participantes aprendieron de cómo ellos comparten del amor de Dios y del evangelio de la paz en su contexto multireligioso. Se conectaron virtualmente con las congregaciones locales en Gepara, Solo, Margo Kierko y Ungaran para las sesiones plenarias de la asamblea. Superaron las barreras de la tecnología para unirse a nuestra primera asamblea semipresencial en la historia. En julio, alrededor del mundo se organizaron reuniones para ver la asamblea en iglesias y hogares. De los talleres híbridos, los participantes aprendieron sobre paz, testimonio, ministerio, cuidado de la creación y mucho más. Ustedes continúan siendo motivados por los cultos y talleres disponibles en línea. Superaron las barreras de la edad con los programas para niños y jóvenes. 116 líderes jóvenes de 28 países pasaron cuatro días enseñándose mutuamente en la Cumbre Mundial de la Juventud y más de mil personas locales se reunieron para el culto de cierre. He aprendido que sus experiencias son muy importantes y ser sensible a sus dolores creo que me abre mucho más para parecerme más a Jesús. Jóvenes de todo el mundo celebraron la Semana de la Fraternidad de IAPS simultáneamente. Las sesiones de capacitación del Concilio General del CMM equiparon a los líderes de sus iglesias tanto presencialmente en Indonesia como en línea. Las comisiones de diáconos, fe y vida, misiones y paz avanzaron en su trabajo de proporcionar recursos a nuestras iglesias. Nuestras redes sanabautistas de misión, servicio, paz, salud y educación se reunieron virtualmente para avanzar en su misión y estrategia. Ustedes apoyaron los sistemas mundiales de salud y los proyectos de salud del Comité Central Melonita a través de nuestra campaña de amor al semejante de este año. Junto a cristianos de otras denominaciones, ustedes pidieron por la paz en la guerra en Ucrania y Rusia. Enviaron su amor a los pastores sanabautistas en Ucrania a través de fotos y oraciones. Superamos las barreras de la desigualdad proporcionando recursos didácticos. En el sitio web del CMM, usted puede leer libros completos de la lista de lectura del CMM de forma gratuita. 11 PDFs en inglés, varios en español, uno en francés y en otros idiomas. Los representantes regionales enseñan acerca de la Iglesia Mundial a través de talleres y presentaciones. Usted puede aprender sobre la comunión y el liderazgo por parte del antiguo secretario general del CMM, Larry Miller, viendo sus videos en YouTube. La revista Correo comparte artículos destacados y perspectivas de todo el mundo. Y ustedes siempre pueden aprender los unos de los otros a través del sitio web y las redes sociales del CMM. En el 2022, ustedes apoyaron a la familia nabautista Menonita desde Argentina hasta Zimbabue por medio de los correos electrónicos de la reaturación del CMM. Ustedes están construyendo relaciones por medio de la hora de oración en línea, al interceder con hermanos y hermanas de alrededor del mundo en tiempo real. Se conectaron con la Iglesia Mundial al celebrar el Domingo de la Fraternidad Anabautista Mundial y el Domingo de la Paz durante el culto en su congregación. Estamos profundamente agradecidos por todas las formas en que ustedes han invertido este año en la familia nabautista Menonita Mundial a través del CMM. Ustedes respondieron al llamado de Cristo a venir y seguirlo, superando las barreras de todo tipo. Su generosidad fiel contribuye a la edificación del reino de Dios. ¡Juntos ustedes! ¡Juntos nosotros! ¡Somos el Congreso Mundial Menonita! ¡Juntos seguimos! ¡Juntos seguimos! ¡Juntos seguimos! ¡Juntos seguimos! ¡Juntos seguimos! ¡Juntos seguimos!